Las fanáticas de los Bustrick Boys festejarán los 17 años de trayectoria de sus cantantes preferidos el próximo 17 de abril en un evento especial y nunca antes visto. Bustrick Boys Worldwide Flash Mood Award Together Celebrating 17th B-Day. Ciudades de todo el mundo estarán en dicha celebración, incluyendo países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, y Venezuela. Todos participarán en este concurso mundial interpretando 5 canciones de Bustrick Boys el mismo día. Con esta nota me despido, soy César González y esto es lo actual.